Las redes sociales se han convertido en el espacio en el que William Levy ha decidido compartir sus reflexiones y pensamientos. En algunos casos son tan cercanas a su situación personal, que todo apunta a que su destinataria tiene nombre y apellido. La disputa pública entre él y su expareja Elizabeth Gutiérrez, su ruptura no precisamente en los mejores términos y todo el escándalo mediático producido tras la visita de la policía al hogar familiar, ha puesto a la pareja en la primera línea. En esta ocasión, William volvía a compartir una cita muy delicada en la que se leía, las madres que aman a sus hijos nunca les enseñan a odiar a sus padres. De esta forma, volvía a la carga. Horas después Elizabeth hizo lo propio en su perfil de Instagram, pero no dirigido a Levy, sino al gran amor de su vida, su hijo Christopher. Su manera de expresar sus sentimientos de madre y negar cualquier tipo de duda, fue dedicando un post al valor, coraje y entrega de su hijo como atleta y como ser humano. Te amo con todo mi corazón, estoy tan orgullosa de ti, mi amor. La manera en que diriges y haces tus propias elecciones siguiendo tu corazón y tu voz interior. Siempre guiado por Dios, eres mi inspiración, mi alegría y orgullo. Tu felicidad siempre será la mía. Siempre bendecida de ser tu madre y estar a tu lado en cada paso del camino. No puedo esperar por lo que Dios te tiene preparado. Estás bendecido y estoy segura que tu propósito es mayor de lo que te puedas imaginar. Te amo por siempre, hijo mío, escribió con profundo amor. Un escrito cargado de sentimiento con el que una vez más, deja al descubierto el gran amor, la unión y conexión que tiene con Christopher.